Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Hola, ¿cómo les va? Soy Diego Coca Quería invitarlos a ver el programa Jalisco de Oro Mandarle un abrazo muy grande ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a Jalisco es de Oro Yo soy Mónico Orozco Y les doy las gracias por acompañarnos A un programa más En este enero del 2022 La del Club Deportivo Oro Cumplió 99 años de su fundación Así que los invito a ver la siguiente nota Ya pasaron los tiempos en que buscábamos resultados Ahora buscamos la victoria Si la hacemos o no Esa es otra cuestión Pero salimos a buscarla Rubalcaba Pero usted que jugaba Buenas noches aficionados al Veloz Deporte del Balompié Un ambiente de locura De explosión De paroxismo De locura Envuelve la realización de este clásico Que va a definir ¿Quién es el campeón del fútbol profesional de México? Se ha iniciado el partido Entrega al Ameco Ahí está rápidamente interviniendo Moreno Para que cuando Moreno llegara a la pelota La ocaína del árbitro se deja de escuchar Repite sus alineaciones las dos escuadras El equipo Oro y el equipo Guadalajara Oiga usted La pasión Tiene su máxima expresión No hay palabras para expresar Justamente El sentimiento que embarga A los aficionados que están presentes en esta noche A Mauri va tras la pelota Centro va Aneco Arrremate Y esto se convierte En un gigantesco Manicomio Cuando Aneco se lanzó de palomita Para prender con la frente El centro de Amauri Y que caiga el gol De la quiniela Gol de Bravo Gol de Neco Se levanta Bravo 50.000 almas Como impulsadas por gigantes Corresorte Al conjuro de un cabezazo Tremelbundo Realizado por Neco Para que así caiga El gol Lóvaro uno del partido Un gol Un gol que puede ser histórico Un gol que puede marcar El primer campeonato Que puede conquistar esta noche El equipo oro Si es que se conserva esta ventaja precaria En favor de la escuadra Aurea Azul Gol de Neco A los 25 minutos De la segunda mitad Y sigue la conmoción Y la locura En el monumental estadio Jalisco 50.000 almas De pie 50.000 aficionados Trepidando de emoción Saltaron 50.000 aficionados De sus asientos Como impulsados Por gigantes Corresorte Ulugando Porras En favor del oro Y aquí puede terminar Un imperio De los pentacampeones Esta noche puede ser La noche triste De los pentacampeones Y el encumbramiento Sin precedentes De los audios Y se deja estación De la gran familia Tepatía Y estaciones de radio Programas de México En la crónica De este partido Una vez más con ustedes Susano Santos Flores A todo esto El marcador Cerveza Mexicana Ya se ha movido Un gol Oro Cero goles En Guadalajara La bonomía La bondad Quiere cobrar Un papel importantísimo Esta noche Ahora viene nuestra memoria Que al principio De esta temporada Neco había sido Rescindido de su contrato Por el equipo Oro Apoyo desde la parra Somos 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 oro Somos oro 99 años estamos hablando de tradición en Jalisco 99 años de brillar en el fútbol mexicano 99 años de brillar el club deportivo Ya un año de hacer los 100 años maravillosos ¿Qué les parece si vamos a la primera pausa y regresamos aquí? Tú estás en Jalisco, es de oro En un taller de la joyería del barrio de Oblatos En la ciudad de Guadalajara, Jalisco Felipe Martínez Sandoval fundó el club deportivo oro El día 6 de enero de 1923 Con origen joyero diseñó su uniforme a rayas amarillas Estas con el significado de oro Rayas blancas con el significado de plata Y convivos en color azul por el estado de Jalisco El oro fue parte fundamental en el desarrollo del fútbol en Jalisco Siendo el primer club que construyó un estadio de fútbol Al que nombró Felipe Martínez Sandoval Y la gente lo conocía como el Parque Oro El club oro prestaba este estadio a los equipos de Chivas, Atlas y Nacional Para que jugaran sus partidos En la era amateur jugó desde la temporada 1923-1924 Y fue invitado a la primera división en la temporada 1944-1945 El club deportivo oro fue el primer club en importar futbolistas brasileños En el fútbol mexicano profesional El club oro, en alianza con Chivas, Atlas y el ayuntamiento de Guadalajara Edificaron el estadio Jalisco en la colonia Independencia en Guadalajara, Jalisco Fue inaugurado en el año de 1960 El 20 de diciembre de 1962, en el monumental Estadio Jalisco Oro y Chivas disputaron el último partido de la temporada Para definir al campeón de la temporada 1962-1963 Oro derrotó a Chivas por un gol a cero con anotación del brasileño Manuel Tabárez, alias Neco Para proclamarse como el campeón de la primera división nacional En el año de 1970, el español Jacinto Lloret Compró el club deportivo oro y decidió cambiarle el nombre para dar vida a Los Gallos del club Jalisco Equipo que jugaría en la primera división hasta el año de 1980 Año en el que descendió a la segunda división Y donde jugó hasta el año de 1990 Año de su desaparición En el año de 1995, el ex futbolista profesional Sergio Villalobos Revivió al club ahora conocido como Oro Jalisco Y desde entonces hasta ahora, la historia y la tradición centenaria De este club, este club sigue vigente Figurando como uno de los clubes más importantes en su división Formando y proyectando jugadores de los barrios Al fútbol mexicano profesional Impulsando proyectos deportivos para el beneficio de nuestra sociedad El club deportivo oro representa como desde su fundación A los joyeros del estado de Jalisco en el fútbol mexicano profesional Jalisco es de oro Somos 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 oro Defiendo con amor Ataco con pasión Defiendo con amor Ataco con pasión Tu pasas me malón Que quiero meter gol Tu pasas me malón Que quiero meter gol Pásame el balón, que voy a meter gol Defiendo con amor, ataco con compasión Somos oro Defiendo con amor, ataco con compasión Pásame el balón, que quiero meter gol Pásame el balón, pasame el balón, que quiero meter gol Somos oro Somos oro Se interna en territorio contrario Hace jugar a Tepo, sigue, se busca la intervención Solo, solo Apoyote de la barra, somos oro Apoyote de la barra, somos oro Apoyote de la barra, somos oro Ronaldo Mata, un jugador con un gran perfil y un gran futuro Su perfil, todo el de un jugador del fútbol mexicano ¿Qué les parece si vamos a ver la siguiente cápsula Del barro al fútbol mexicano con Ronaldo Mata? Quien tiene el balón por el sector de la derecha Intentaban conectarse con el mismo Juan Baca El player número 7 Intenta darse vuelta y juega bien para Víctor El Coco Medina, llega a línea de fondo, llega el de centro, el remate, gol ¡Gol! ¡Del oro! Al 58 El equipo local ya está empatando el partido ¿Y quién más? Si ya lo había adelantado Mario Juan Mata es quien empata el encuentro El player número 38 Ingresa y le funciona el cambio a César Campos Uno por uno, lo empata el oro ¿Qué jugada tan fútbolera nos acaba de regalar? ¿Cómo inicia esto? Con cambio de juego Me parece muy acertado el pase que le dan a Juan Mata Que hace lo que mejor sabe hacer Recibir el balón de espaldas y girarse Yo no sé cómo le hace a ese muchacho Pero lo hace a la perfección Le pone un muy buen balón por la banda Filtrado para que llegue el centro Termina como se deben de acabar esos jugadores Entonces, qué jugada futbolera Me da mucho gusto por el equipo oro De esa forma en la que me vanan Y sin duda esto les dará confianza Apareció el revulsivo estrella de Mario Él lo vino anunciando desde que entró No, bueno, es que Mata, olvídate Siempre que entra ha revolucionado eso Mi nombre es Juan Ronaldo Mata, la chía Tengo 16 años Y estoy delantero del club deportivo oro Vengo del estado de Guanajuato De una ciudad llamada Dolores Hidalgo He empezado a jugar desde los 7 años Al esto del deporte que es el futbol Y que es el cual me gusta mucho Y pues lo disfruto cada día Para mí el futbol es algo que me gusta hacer Me gusta disfrutarlo cada día con mis compañeros Y pues nada, es muy importante Más que nada porque encuentro amigos Una familia aparte Y pues nada, es lo mejor que te puede pasar Y pues lo mejor que puedes estar disfrutando cada día Esta es mi primera temporada jugando profesionalmente con el club deportivo oro Los resultados se me han dado Que pues gracias a Dios he metido cuatro goles en los partidos que he disputado Y pues seguir echándole ganas para poder seguir subiendo los resultados y los números Cuando debutas se siente una emoción muy grande Ya que pues al entrar al campo de juego Como dirían por ahí son Te dan mariposas en el estómago Y te sientes muy feliz Y que pues Aunque sean pocos minutos Lo que sea Es lo mejor que te puede pasar Y pues tienes que disfrutarlo al máximo Porque no muchas oportunidades se dan Pues más que nada cuando se mete el gol Pues sientes lo mismo Mariposas en el estómago Cuando una gran emoción Con la que pues Todos tus compañeros van a abrazarte Es más que nada increíble Porque pues Eso no lo vas a sentir muchas Muchas veces por lo que dicen Y pues Para mí fue una gran emoción De que pues me fueron a abrazar Y pues lo mejor que me pudo haber pasado La verdad Te pasan muchas cosas por la cabeza Lo que a mí me pasa es que Pues pienso en mi familia Pienso en mi mamá Mi papá Toda la gente que me ha apoyado Pues obviamente Pues sí Dedicarles el gol a ellos Más que nada Porque es una cosa muy importante Y pues Al terminar el partido Pues la felicidad que te da Marcarles y decirles Que metiste gol Que pudiste Hacer algo Y pues Pudiste mostrarte más que nada En un juego Que disputaste Más que nada en el fútbol Yo quiero llegar Muy lejos Lo que es Primera división Es mi sueño ahorita Actualmente Pero pues Si se dan las cosas Se dan en un futuro Pues llegar a jugar en Europa Que diría Un mayor sueño La verdad Actualmente yo Viajo en Uber Para llegar a mis entrenamientos Porque se me hace un poco Larga la distancia Pero pues Me da igual Porque para hacer lo que te gusta No hay límites Y pues Me ha tocado varios Uber Que son señores De mayor edad Que me han dicho Que han jugado en el club deportivo Y pues Se siente bien Porque vas platicando con ellos Lo que pasa Lo que te dicen Y pues me gusta Porque Te haces plática más que nada Y conoces mucha gente más Y pues Me han recomendado mucho el oro Y que es un gran club Y pues Pues sí Que Un club que representa Guadalajara-Jalisco La verdad Pues más que nada A mí lo que me gusta Lo que me gusta Demasiado es Convivir con Con mis compañeros Porque No se encuentran Jugadores O compañeros Como tú le quieras llamar No se encuentran Dos veces En la vida Y pues Es lo que a mí me gusta Disfrutar Cada entrenamiento Cada partido Cada lo que sea Con ellos Porque pues Más que nada Es un club Y somos una familia Todos Club Deportivo Oro Del barrio Al fútbol Mexicano Profesional Ronaldo Mata Una muy buena apuesta Del Club Deportivo Oro ¿Qué les parece Si vamos a la segunda pausa? Tú estás en Jalisco Es de Oro No te vayas Porque nosotros Vamos Y regresamos ¡Gracias! Pásame el balón Que quiero meter gol Pásame el balón Pásame el balón, que quiero meter gol Somos oro Somos oro Somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Defiendo con amor, ataco con pasión Defiendo con amor, ataco con pasión Tú pásame el balón, que quiero meter gol Tú pásame el balón, que voy a meter gol Defiendo con amor, ataco con pasión Somos oro Defiendo con amor, ataco con pasión Pásame el balón, que quiero meter gol Pásame el balón, pásame el balón, que quiero meter gol Somos oro Somos oro Ya creo que se inicia la temporada para saber de qué estamos hechos Y ver qué tanto nos preparamos en pretemporada Vamos a hacer un gran papel y estamos ansiosos para que empiece Un saludo hasta Mexicali y a mi familia Ya quiero que inicie la temporada para poder demostrar todo lo que hemos hecho en esta pretemporada Y poder sumar de tres puntos y ir a la liguilla Te mando un saludo para todo Mexicali, todos mis amigos y arriba Jalisco de Oro Ya quiero que inicie la temporada para poner en práctica todo lo que hemos trabajado Para trabajar en conjunto y sacar los resultados y poder calificar a la liguilla Jalisco es de oro y saludos a toda mi familia Ya quiero que inicie la temporada para demostrar lo fuerte que somos como equipo Un saludo hasta León y Jalisco es de oro Ya quiero que inicie la temporada para saber de qué estamos hechos Creo que va a ser una vuelta genial Hemos trabajado mucho y pues saludos a mi familia y arriba Jalisco es de oro Ya quiero que inicie la temporada más que nada para demostrarle al mundo Y más que nada a nuestros profesores todo lo que hemos llevado a práctica en los todos de pretemporada Y para vivir nuevamente los goles, las risas e incluso también las tristezas de lo importante que son nuestros partidos en la Liga de EPE Saludos a toda mi familia y arriba Jalisco es de oro Ya quiero que inicie la temporada para vivir las emociones del fútbol y disfrutar de los partidos Arriba Jalisco es de oro y saludos al profe Armando el Memí Estamos a una semana para que inicie la temporada Y el director técnico del club deportivo Oro, el señor César Campos al cual mando un gran saludo Pues ha hecho un gran trabajo de pretemporada con su cuerpo técnico Del cual él mismo nos explicará cómo fue este trabajo de pretemporada Y cómo se encuentra el equipo para el siguiente arranque de temporada Así que vamos a ver y ahorita regresamos Bueno, la verdad es que ha sido una pretemporada, como lo he dicho en otros programas Muy completa, realmente tuvimos muy buen tiempo para preparar el equipo Para que las nuevas incorporaciones se adaptaran a lo que estamos buscando A lo que es el club deportivo Oro Un equipo importante de tradición dentro del fútbol mexicano Y que entendieran esa parte, nos dio ese tiempo suficiente para que entendieran dónde están parados Y culminar con una serie de partidos que la verdad han sido muy satisfactorios Para el cuerpo técnico, para la directiva, platicábamos que el equipo está muy parejo Está muy completo Hoy hay muchas opciones para poder disponer de uno u otro muchacho para enfrentar los partidos Creo que contentos, contentos con esta pretemporada, contentos con los refuerzos que llegaron Contentos con el accionar del equipo Creo que estamos optimistas para tener una muy buena segunda parte del torneo Y vamos por buen camino, vamos por buen camino Creo que el equipo cada vez se adapta mejor a una idea de juego Y eso nos tiene contentos Creo que el equipo va a tener una segunda vuelta importante Una segunda vuelta en donde va a dar muchas cosas de aquí a hablar Y bueno, ahora esperemos el arranque para demostrarlo dentro de la cancha Y bueno, estas fueron las palabras del director técnico César Campo del Club Deportivo Oro Y sus grandes expectativas del equipo Se durará su ser alto, se hará muy bien El próximo viernes el Club Deportivo Oro enfrentará a los salteños de Acatí En el Estadio Revolucionario Mexicano ¡Suscríbete! 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 Fuerzas básicas en 1962 La quinta copa le quitaron a las chivas Uno cero gol de Neko Ganan y todas las perlas no la creía Haciendo historia en el coloso de la tapatía Colón y independencia Nos recuerda con alegría El que es oro de Jalisco con esperanza, ataca a la portería En la liguilla, haciendo a la gloria, los mejores desaboban y comude así nada más Somos oro para jugar, la juventud se va a apoyar Recluta talento a tempranedad, categoría femenil con equidad Se trata de recorrer la cancha, proteger la portería, atacar su área Alinear fuera de lugar, no pierda la calma, la cabeza ni la pelota jamás Pioneros del juego, un profesional con la formación para golear Con la mentalidad para ganar, con la fuerza En la temporada de alto rendimiento, atletas te atacan con garra Ganan las batallas para el Club Oro de México, apoyo desde la parra Apoyo desde la parra Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Somos oro Yo pienso positivo porque son vivo, porque son vivo Yo pienso positivo porque son vivo y pi que son vivo Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare Niente, nessuno al mondo potrà fermare, 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 fermare Questo va che viene che bam Questo va che viene che bam Questo va che viene che bam Yo pienso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo Yo pienso positivo Apoyo desde la barra, somos oro 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 ¡Somos Oro! ¡Somos Oro! Somos todos ¿Qué tal? Les habla su amigo Waldo Rocha y quiero mandar un saludo al programa Jalisco es de oro Pásame el balón, que quiero meter gol